¿Es justo el empate? Contando como terminó el partido, que se terminó el partido más o menos y nosotros con Vargas y el Che va arriba capaz que podíamos haber ganado, pero con el empate nos vamos contentos nosotros a primera instancia, si nos decían que veníamos a Florida a conseguir un empate lo firmábamos y hoy sirve, hoy estamos en zona de clasificación y tenemos una semana para preparar el partido que viene La cancha se puso brava, sobre todo en los últimos minutos Sí, sí, sin duda, es un equipo que juega muy bien, tiene la filosofía de Ariel donde los laterales apoyan a los volantes y tienen un circuito de juego muy bueno y se nos hacía difícil, correr atrás de la pelota siempre te cansa más que cuando la tenés Bueno, ¿para quién va el punto? No, y el punto se lo dedicamos hoy a la gente de Sarandí que vino, a las 3 o 4 mujeres que son un pilar fundamental para nosotros y yo, por supuesto